Oye, con dinero todo se puede, y sin dinero, pues no. Quiero money pa' la fiesta, quiero money pa' la fiesta. Échame la mano, échame la mano, échame la mano. Quiero money pa' la fiesta, quiero money pa' la fiesta. Échame la mano, échame la mano, échame la mano. A veces hay, a veces no, no importa cuánto trabajo. De hecho ganas todo el año, pero solo soy un mal. Que sí, que sí, que sí, que no, hay que gozar lo que nos dio. La vida solo hay una, no hay tiempo para depresión. Solo soy humana, solo soy humana, solo soy humana. Hay que perder el control, hay que dar la compasión. Hay que ponernos alegres con esta canción. ¡Eso! Quiero money pa' la fiesta, quiero money pa' la fiesta. Échame la mano, échame la mano, échame la mano. A mis amigas les conté, quiero salir en la noche. Quiero tomar hasta que se me olvide el cómo y el porqué. Tomarme un shot, una chela, una caguama helada. Ponerme jarra en la barra hasta que no sienta los pies. Solo soy humana, solo soy humana, solo soy humana. Hay que perder el control, hay que bailar con pasión. Hay que ponernos alegres con esta canción. ¡Eso! Quiero money pa' la fiesta, quiero money pa' la fiesta. Échame la mano, échame la mano, échame la mano. Quiero money pa' la fiesta, quiero money pa' la fiesta. Échame la mano, échame la mano, échame la mano. Money pa' la fiesta, pa' seguir la fiesta y reventar la pista. Puro body, baby, con todas mis ladies nos prendemos Y tomar tequila, vino y mezcalito, seguimos el ritmo Yo me siento libre, gozo de lo rico Cuando hay money pa' la fiesta Quiero money pa' la fiesta Quiero money pa' la fiesta Échame la mano, échame la mano, échame la mano Quiero money pa' la fiesta Quiero money pa' la fiesta Échame la mano, échame la mano, échame la mano Money pa' la fiesta Quiero 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 money pa' la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!